Theatrix von Storch, la vicepresidenta del grupo parlamentario del partido de ultraderecha AFD, viajó a Wiesbaden para declarar que los judíos sí tienen sitio en el partido. El nuevo grupo de trabajo cuenta con unos 20 miembros. Aquí nadie ve contradicción. Uno de los temas más importantes será el antisemitismo islámico. Es un tema que seguiremos muy de cerca. AFD es además el único partido que critica consecuentemente la financiación del terrorismo islámico, sobre todo contra Israel. El presidente del Consejo Central de los Judíos Alemanes, en cambio, considera inadmisible la campaña de difamación de AFD contra los musulmanes. Es un partido que pone bajo sospecha a todo un grupo humano, en este caso a los musulmanes, sin distinción alguna. Precisamente los judíos deberían saber qué significa que te pongan bajo sospecha generalizada. Semejante partido no puede ser un lugar para personas judías. Los están atrayendo con promesas de algún tipo. Si no, no puedo entender que personas normales puedan incurrir en un camino semejante. Algunos líderes de AFD provocan con declaraciones sobre los nazis. Hitler y los nazis son solo una cagarruta de pájaro en los más de mil años de éxitos de la historia alemana. O Björn Höcke, cuando se refirió al monumento conmemorativo del holocausto como monumento de la vergüenza. Con el lema, esta alternativa no es kosher, unas 200 personas, la mayoría judíos, se manifestaron contra la AFD. Dicen que no quieren ser instrumentalizados por la derecha populista. ¡Súper, tú, súper, súper, súper.